Soy Sebastián Vázquez y yo soy Franco Zeta y le quiero decir a toda la gente de Río Bamba, Ecuador que vamos a estar este 20 de abril tocando para todos ustedes el único original Nene Malo ahí en la fiesta Haven to Río, no te lo vayas a perder.